Música ¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad ¿Qué haces que me olvide de la soledad? Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar Si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? ¿Qué haces que me olvide de la soledad? Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar Y haces que me olvide de la soledad Y así te vas Y no me olvide de la soledad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás No sé qué va a pasar si te vas